amigos buenos días ya estamos de vuelta aquí unos corrales de engorda para hacer la segunda parte del vídeo antes de invertir en este negocio es muy importante que miren los tres vídeos para que tengan una idea más completa más precisa de lo que se trata este negocio y como quedamos en el vídeo anterior antes de comenzar con con el mismo con este vídeo vamos a aclarar algunas dudas que surgieron algunas preguntas que dejaron en los comentarios y la mayoría de ellas coinciden en la dieta de estos becerros debo de decirles que la fórmula la dieta la explicación del alimento ya se las pasé en un vídeo anterior es cuestión de que lo busquen en la lista de mis vídeos lo vean de manera completa y despejen esas dudas de igual manera me preguntaban por el precio de estos becerros también en ese vídeo les pasamos el precio les pasamos el costo del peso de estos animales es cuestión les repito de que lo busquen y lo vean no tienen mucho tiempo que lo subí aproximadamente en el mes de enero y pues ahí está esa información y para esta segunda parte del vídeo de la etapa de desarrollo vamos a utilizar estos ejemplares estos becerros becerras como ejemplo de que si ya tuvieran los 300 kilogramos recuerden que estos están en la etapa de iniciación aún no llegan a los 300 kilogramos pero para poder hacer el vídeo y pasarles la información vamos a utilizarlos como ejemplo vamos a suponer que ya están en los 300 kilogramos que ya transcurrieron los 60 días que les contemplaba en el vídeo anterior donde producen aproximadamente 1.6 kilogramos de peso vivo al día entonces ya estamos hoy en día aquí en los corrales suponiendo que estos becerros ya traen los 300 kilos empezamos con el vídeo presten mucha atención y véanlo de manera completa pues bien amigos una vez que los becerros ya están en esta etapa vamos a pasarles la información de igual manera como en el primer vídeo vamos a sacar un promedio de consumo de alimento global en toda la etapa que quiere decir esto que vamos a sumar el mínimo consumo con el máximo consumo y lo vamos a dividir entre dos para así sacar un promedio de cuánto alimento consumen en toda la etapa esto porque lo hacemos así porque los becerros de 300 kilos consumen el 3% de su peso vivo es decir 9 kilogramos de alimento al día 6 kilogramos de concentrado aproximadamente y 3 kilogramos de forrajes y pasturas y mientras van creciendo van pasando los días pues lógicamente van aumentando de peso de peso de tamaño y va aumentando el consumo de alimento es por eso que vamos a suponer que los becerros de 400 kilos consumen el 3% que vienen siendo 12 kilogramos 8 kilogramos son de concentrado alimento balanceado y los otros 4 kilogramos sean de forrajes y pasturas vamos a sumar los 9 kilos más los 12 nos da 21 lo dividimos entre 2 y nos da 10.5 vamos a redondearlo a 11 11 kilogramos son lo que van a comer estos becerros en la etapa de desarrollo de estos 11 kilogramos aproximadamente amigos 8 9 kilos son del concentrado y los otros 3 4 kilos son de forrajes y pasturas hacemos este promedio que se aproxima este a lo que consumen en toda la etapa estos animalitos vuelvo a repetir en la etapa de desarrollo los becerros van a consumir 11 kilogramos al día de esos 11 8 9 kilogramos son del concentrado 3 4 kilogramos son de pasturas y forrajes las tres amigos en esta etapa los becerros ya están más grandes y se espera se espera que produzcan de peso vivo al día 2 kilogramos les repito son números son valores muy cercanos a la realidad pueden influir muchos factores qué quiere decir esto va a influir mucho la raza de los animales la genética el manejo el cuidado la alimentación va a influir mucho las condiciones climáticas se hace mucho frío mucho calor si está lloviendo si no está lloviendo y de igual manera va a influir mucho que le tengamos a los animales alimento todo el día todo el tiempo para qué para así esperar esa conversión alimenticia de que ellos consuman 11 kilogramos de alimento al día y produzcan dos kilogramos de peso vivo de igual manera al día entonces si ya sabemos cuánto producen al día vamos a dividirlo entre los 100 kilogramos que es lo que esperamos que aumenten en esta etapa de desarrollo hasta llegar a los 400 kilogramos ahora no vamos a multiplicar ahora vamos a dividir es lo mismo 100 100 kilogramos entre 2 kilogramos de peso que producen al día pues nos da 50 o de igual manera si lo queremos multiplicar multiplicamos 2 kilogramos de producción de carne al día por 50 días que dura la etapa nos da 100 kilos es decir les vuelvo a explicar estos becerritos hoy en día traen 300 kilogramos se van a comer 11 kilogramos de forrajes de pasturas de concentrado al día y en 50 días en 50 días amigos esperamos que produzcan 100 kilogramos de peso para así ya pasar a la etapa de finalización espero que hasta aquí me hayan entendido ya que muchas personas desconocen cuánto tiempo duran las etapas cuándo van a cambiar de alimentación cómo saber cuánto pesan sus animales cómo saber qué alimento darles que de igual manera al terminar los vídeos voy a hacer un vídeo extra para tocar todos esos detalles todas las dudas que vayan surgiendo durante los tres vídeos durante las tres etapas ahora vamos a pasarles el costo de la alimentación en estos 50 días de los animales que tenemos aquí en pantalla cuánto van a gastarse en alimentación en estos 50 días recuerden amigos que los animales entre más chicos consumen un alimento con una proteína mucho mayor y esto amigos por consecuencia nos aumenta el costo del concentrado animales más chicos una proteína más alta y conforme van creciendo se va bajando el porcentaje de proteína ya en la etapa de desarrollo estos becerros ocuparían un alimento que ronda entre el 14 y 16 por ciento de proteína cruda en la etapa de iniciación les contemplaba una proteína del 17 al 18 por ciento ya después les vuelvo a repetir les voy a enseñar les voy a decir cómo saber el porcentaje exacto de proteína de los concentrados del alimento para así estar cumpliendo con los requerimientos nutricionales de los animales de acuerdo a sus etapas pues bien si estamos dando 11 kilogramos de alimento al día vamos a suponer que 8 kilogramos son del concentrado y únicamente 3 kilogramos son del forraje de la pastura debo de actualizar los costos del alimento debido a que acaba de subir el maíz molido acaba de subir la pasta de canola la pasta de soya vamos a poner un costo promedio del concentrado a 8 pesos el kilogramo y de los forrajes y las pasturas a 2 pesos y multiplicamos 8 por 8 nos da 64 pesos y del forraje son 2 pesos por 3 kilogramos al día nos da 6 pesos al día sumamos 6 más 64 nos da 70 pesos al día 70 pesos es lo que consume al día estos animales en el concentrado y en el forraje la pastura ahora lo multiplicamos por los 50 días que dura la etapa nos da un resultado de 3 mil 500 pesos en la alimentación en esta etapa en estos 50 días con estos animales recuerden que en la primera etapa sacamos un promedio un costo de 3 mil 300 3 mil 400 pesos ahora en la etapa siguiente que es de desarrollo estamos sacando un costo un promedio de 3 mil 500 pesos espero que hasta aquí toda la información haya sido aclarada de todos modos cualquier duda amigos déjenla en la caja de comentarios si esa información ya se les proporcionó en un vídeo anterior yo se los voy a compartir se los voy a mencionar para que lo busquen no vean y despejen esas dudas y si no aquí con mucho gusto se las explicamos nos vemos para el próximo vídeo en la etapa de finalización una de las más importantes tocando como siempre consejos puntos muy muy interesantes que van a ayudar a todos ustedes a que tengan éxito en este negocio de la engorda de becerros se despide su amigo alejandro lizondo nos vemos para la próxima